Música 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 Ale gente En vivo y en directo Música Bueno gente estamos en un video para el HeadshotPi Este es un Open Lobby Equiscope entre la gente que está conectada ahora mismo, la cual no es mucha pero ya le estamos metiendo estamos empezando, esto es en vivo quizco, vale solo quizco, throwing knife porque faquea se le pudre dale gente, hablen, van a ser famosos tenes un minuto de fama 15 segundos de fama, wala oh la mt de mierda mierda esta acotillando no se, porcate si dije no vale el cuchillo si, agarro pero vale el throwing knife, verdad vale throwing knife, no el cuchillo hijo de campo, boludo una puta puta chica ¿Vale? ¿Estás pegando? Hablen, digan lo que quieran, sale todo en YouTube ¿Qué te he estado pegando? ¿A mí? Nada Puto, no maté un carajo Puto Seba, tenés tu segundo de fama para promocionar tu canal Fail Game TV Paraguay, vean, un canal bueno, sube fail si lo puedes Boludo, qué mala puntería tengo, boludo ¡Ey, Alex, que me chile! ¿Qué crees que ha pasado? ¡Ey! ¡Dónde está el mismo! No hay trabajo, ricos ¡No hay problemas! ¡No hay problemas! Fue así. ¿No hay problemas? Tiene que de viaje, malas. ¿Tiene que aportar la cabeza? ¡Suscríbete! ¿Quién faqueó? Hay un tipo que está faqueando Digital Killer Alex de Killer, el que está faqueando, ¿o no? Alex de Killer a la punta y faquea, este es casi conocido por romperreglas Vamos a hacer varios lobbies, el que sale mejor, en el que juego mejor, en el que... Vamos a hacer al menos tres pruebas Yo voy a traer maricosa Puta que yo tome y estoy en el alto Si, vamos a subir parte 1, parte 2 y eso vamos a hacer todo ¡Oh, loco! ¡Puta! ¡Hala! Te voló, loco! ¡Vue ahí! ¡No me caqué, loco! ¡Vuelo! 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 Lo hice un no sé cuántos ciristas con el throw-in He hecho un pato afuera ¿Lo han dicho? Pero ya han de bien un chino ¡Ah, lo dejo de uno! ¡Ajá! ¡Pú丈ame! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aaaaah, ahí está, me faqueaste a mí, ya quedaste mal. ¡Punta encima! ¡Ey, boludo! ¡Eso es tipo de animación! ¡Ey, ya! ¡La puta! ¡Gan a lo culero! ¡Gan a lo culero! ¡Gan a lo culero! ¡Gan a lo culero! ¡Jay! ¡Eco! ¡Eco! ¡Jay! ¡Eco! ¡IN ¡Suscríbete al canal!